En Italia catalogan a Paulo Dybala la joya como un héroe, así es, el argentino metió un gol casi sobre la hora cuando ya no había nada que hacer y le permitió a Roma soñar, sacar fuerzas y clasificarse a semifinales de la UEFA Europa League, dos italianos en semifinal tanto de Champions como en la UEFA Europa League. Y así serán los cruces amigos, en la semifinal de la UEFA Europa League, la Juve también se clasificó a enfrentar al Sevilla que viene a eliminar al Manchester United, por su parte la Roma de Paulo Dybala enfrentará al Evercruz en que tal amigos, brutal semifinal. Y así califica la prensa italiana el partido de Paulo Dybala, el diario Corriere del Sport de Italia publica, vamos a traducir, dice, delirio en Roma, está en las semifinales con el Evercruz en una noche extraordinaria con mil emociones amarillas y rojas en un estadio olímpico caluroso, la magia de Spinoza y de Dybala llevaron todo a la prórroga. Por su parte el diario La Gaceta del Sport publica, vamos a traducir, dice, corazón puro de la Roma, póker de goles y gritos remontada con el Fenayor y a semifinales para enfrentar al Leverkusen, aquí califican con 8 puntos el partido de Paulo Dybala. Por su parte el diario Tuto Sport, así califica el gol de Dybala, dice Dybala, gol extraordinario, muy parecido al gol con la Lazio recordando sus viejos tiempos. Califican 8.5 a Dybala amigos, gran calificación en Italia. El mismo Paulo Dybala acaba de publicar este tweet, vamos a traducir, dice, vamos a semifinales, una victoria muy buscada, decida y merecida con un grupo extraordinario. Sigue así Roma, noche mágica, nos regala una, tres fóticos de lo que fue esta gran remontada. En Argentina el diario Ole.com publica, colazo de Dybala que le dio vida a la Roma y lo lleva a semis. Paulo, que llegó justo en lo físico, entró y clavó y guió a la Roma a las semifinales. Por su parte en España el diario A.com, el chara with Dybala meten a Roma de Mou en semifinales, 4 por 1 al final, ganó a la Roma. Y bueno amigos, yo me despido con lo que publica también en España, esta vez el diario Marca.com, dice, el show de Dybala para meter a la Roma en semifinales de la Europa League. El equipo italiano pasa a la siguiente fase gracias al gol del argentino, que envió el partido a la prórroga. Amigos, no te olvides de dejar tu hermoso like al video, me apoyarías un montón. Suscríbete si es nuevo, nos pillamos en un nuevo video, hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.